Recuerdos Aromas que no voy a borrar Personas que no voy a olvidar Aromas que me quiero llevar Silencios que prefiero callar Son dos Las caras de la luna son dos Prefiero que sigamos mi amor Presos de este sol Dejar Amar Llorar El tiempo nos ayuda a olvidar Y hallar El tiempo que me lleva hacia allá El tiempo es un efecto fugaz Y hay Hay cosas que no voy a olvidar La noche que dejaste de actuar Solo Para darme amor Para darme amor Para darme amor Ah Ah Yo vi tu corazón Brillante Brillante sobre mi que en una mano Y ausente de las cosas Pensaste en dejarlo y tirarlo Junto a mi Junto a mi Hay Hay Secretos en el fondo del mar Personas que me quiero llevar Aromas que no voy a olvidar Silencios Silencios que prefiero callar Mientras Vos Jugas Jugas Mientras Mientras Vos P印 Vos 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 Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Y porque si, porque sobran las bolas De matarlas con el pecho y no tirarlas fuera Para jugar, de locales cualquier cancha Aunque pongo el corazón y boco de la plancha Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Y porque soy de la escuela del bocha Voy con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa, que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor y nace nuevamente Y si me voy, así como de repente Es como un viaje más para el que viaja siempre Si he de morir, no quiero como la oveja Que cuando no da más lana, la mola de huella Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Toma la voz, dame a mí Si te quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora Móvela como sea, que ya llegó la vida Del baile de la garbeta Para cambiar de suerte Fantaseo una jugada Con la pelota encendida Con la pelota encendida Para cambiar de suerte Para cambiar de suerte Vamos a bailar